Par de botellas, demonios, estamos con los diablos al día Dios sabe que a ti yo te vuelvo loca y que de noche eres mía Ma, quítate todo que hace calor, vamos a prendernos fuego Si en tu interior tú sabes quiénes son los dueños de este juego Sin preguntar, me la robé, a la casa yo me la llevé Y no puedes más cuando ella me ve, con los manos contra la pared Sin preguntar, me la robé, a la casa yo me la llevé Y no puedes más cuando ella me ve, sabe que yo soy mi bebé Reggaeton de antes, a ella le gustan los maleantes Como el father soy el cantante, en modo diamante Tanto brillo no hay quien lo aguante, calle pero elegante Y yo encarre esas curvas como en el autódromo Yo sé que el taxi queda corto en el cronómetro Voy a prenderte como en gasolina y fósforo Y no puedes más cuando ella me ve, sabe que ella va a ser mi bebé Sin preguntar, me la robé, a la casa yo me la llevé Y no puedes más cuando ella me ve, con los manos contra la pared Baby yo te robo, te llevo pa' lo oscuro Vamos a hacer maldades, eso es seguro Solo vine acá para ver ese culo, dale bien duro Todo el día quemando a Mari A la baby la conocí en Miami Nos juntamos y nos fuimos de rar y dentro del party haciéndolo así Par de botellas, demonios, estamos con los diablos al día Dios sabe que a ti yo te vuelvo loca y que de noche eres mía Ma, quítate todo que hace calor, vamos a prendernos fuego Si en tu interior tú sabes quiénes son los dueños de este juego Sin preguntar, me la robé, a la casa yo me la llevé Y no puedes más cuando ella me ve, sabe que ella va a ser mi bebé Sin preguntar, me la robé, a la casa yo me la llevé Y no puedes más cuando ella me ve, sabe que ella va a ser mi bebé Dime los big one, C-R-O, yeah, yeah Mo' los cantores, ah, Argentina en la casa, baby Quiénes son, quiénes son, me la llevé, oh Yeah, siempre cantando la robé